Y precisamente en este momento nos vamos a enlazar hasta Cabo Cañaveral con nuestro querido opinador Quique Villanueva que está haciendo un trabajo fantástico a unos minutos de que se cumplan 50 años del despegue del Apolo 11 y la consecuente llegada del hombre a la luna. Querido Quique, ¿cómo estás? Hola a poco amigos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Así es, efectivamente, el día de hoy Excélsior estuvo hace 50 años, ahora Imagen Televisión y al noticiario, como es que sea, le toca estar 50 años después en este mismo lugar en donde hizo historia. En este momento, obviamente, todo está tranquilo, tenemos al río Albanana River aquí detrás de nosotros, pero hace 50 años esta zona estaba plagada de personas. Había aproximadamente ese día en Cabo Cañaveral alrededor de un millón de visitantes. El objetivo, ya lo escuchamos en la nota, ver el lanzamiento que en punto de las 7.32 de la mañana se daría cita. Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Michael Collins harían historia en este momento. Ahora ya estaban haciendo los últimos detalles, ya estaban dentro de la cápsula, checando cada uno de los detalles para que justo empezara el conteo de 10 y se vea el lanzamiento. Había alrededor de 4.000 periodistas de 50 países. Todos estaban con el objetivo de tener la nota. Incluso, de aquel lado, tenemos al Océano Atlántico, aproximadamente a 280 kilómetros de distancia, estaba una flota rusa, porque también quería ser testigos de este evento. Un evento que obviamente marcó a toda una generación en donde el Saturno 5, con sus tres propulsores y dos módulos, iba a alcanzar, pues obviamente, parte de la historia. Para que se den una idea, en el momento del lanzamiento pasaron dos minutos con 40 segundos para que se diera la primera combustión. Bueno, estamos hablando que a 72 kilómetros de distancia, en ese momento los astronautas iban a experimentar cuatro veces su peso. ¿Por qué esto suele estar importante? Ustedes lo están viendo. Lo primero es porque estamos cerca del mar. Se necesita mucha, mucha, mucha agua para poder enfriar los motores y para poder hacer uso de distintas cosas gracias al agua del mar. Se calcula que simplemente por minuto se gastan 9 mil litros para tratar de enfriar los cohetes. Ayer estábamos viendo unas cifras interesantes. Si una persona estuviera debajo de uno de los cohetes, sería inmediata la muerte. Si estuviera aproximadamente a 200, 400 metros, también fallecería por lo ensordecedor de las propulsiones que tendría. Y bueno, por eso estamos en una distancia bastante lejana, porque justo en este momento, 7.32 de la mañana, en este lado que estamos viendo, la base 39A, estaban saliendo los cosmonautas hacia el espacio. Iban a ser 12 minutos excesivamente tensos, porque déjenme comentarles que durante esos 12 minutos había 14 cosas que podían ser fatales. 14 puntos, ya sea porque se prendía una alarma, porque no funcionara un motor, porque se fallaba alguno de los filtros. En esos 14 puntos, Tandor Gilson, como de Cabo Kennedy, iban a sufrir momentos en donde tenían que ir palomeando cada una de las cosas, bueno, para evitar que sucediera la tragedia. Por fortuna, 12 minutos después, ya los astronautas estaban en órbita. Paco, no sé si tengas alguna pregunta. Pues tengo muchísimas, Quique, pero es realmente el rememorar uno de los momentos más importantes de la historia de la humanidad. Y además, una de las cosas que tú acabas de mencionar, la cantidad de agua que se necesitaba para que este lanzamiento se pudiera llegar a, pues bueno, a lograr. Eso también tiene mucho que ver con la ubicación en la que estás en este momento. Exactamente. Cabo Kennedy, incluso curiosamente, la historia a veces no entiende de ironías. Julio Verde mencionó una zona alrededor de Florida y se equivocó solo por 240 kilómetros al ubicar el posible lugar de lanzamiento. Cabo Kennedy tiene varias características. El primero está cerca del agua. El segundo está despoblado en caso de alguna tragedia. Y además, es un lugar que está cerca de ciudades en donde todas las personas que trabajan en el centro espacial pueda tener a su familia. Tenemos hacia el sur, está Miami, Jacksonville hacia atrás y Orlando de aquel lado. Y ayer también, bueno, por ejemplo, y además también tiene que ver con una cuestión de la Tierra. El movimiento de la Tierra y la distancia donde estamos es más fácil que de aquí puedan salir las naves. ¿Cuál es la próxima misión? El día de ayer se dio a cabo una conferencia de prensa con el director del Centro Espacial Kennedy. Y dicen que ellos no han parado. Independientemente de que parezca que en este momento no se están haciendo las cosas, ellos siguen trabajando porque la próxima meta tiene como fecha el 2040. En el 2040, lo que ellos, perdón, en el 2025, perdón, en el 2025, quieren ellos tratar de poner en práctica una nueva misión que se llama Artemisa. Esta misión en el, perdón, 2024. Artemisa va a hacer historia, pero con una sola condición, que la primer persona que pise ahora la Luna sea una mujer. Pues interesante, sin duda, Kike, qué bueno que nos estás dando toda esa información. Un extraordinario trabajo el que estás haciendo desde Cabo Cañaveral en la Florida. Y bueno, pues con esto llegamos al final, a menos que tengan otra pregunta. Me quedo aquí en Cabo Cañaveral, en donde además de la parte científica, déjenme decirles que es un santuario impresionante. Aquí viven manatís, viven caibanes, espero ahorita no quiera aparecer alguno cuadro. Y también víbora de cascabel, el águila calva, también tiene aquí unos nidos impresionantes. En un ambiente que incluso no se siente en la migración, también estuvimos platicando con los residentes acerca de este tema. Y bueno, para ellos la migración es, obviamente la migración legal es parte de su día a día. Recordemos que este estado es rico en cultivos de cítrico, toronja, naranja, limones. Y hay programas incluso con México en donde legalmente los mexicanos vienen en camión, se pasan alrededor de seis, nueve meses, trabajan aquí, viven aquí y después se regresan. Porque obviamente sería insuficiente la necesidad de tener que cosechar si no fuera la unión de distintos pueblos. Algo que creo que le podemos aprender a la NASA porque sin duda Estados Unidos llegó a la Luna, pero fue gracias al esfuerzo de muchas naciones, como lo está haciendo después con los transbordadores, con la Estación Espacial y bueno, con todos los proyectos que vienen. Por cierto, déjenme decirles que aquí enfrente de mí están las oficinas, bueno, están parte de las instalaciones de SpaceX, que pinta junto con Voy para ser la empresa que va a llevar a los siguientes viajeros, en este caso turistas, al espacio y en la Luna. Oye, Quique, y una pregunta ahí en el Centro Espacial de Cabo Cañaveral. ¿Qué memorabilia hay? Me refiero obviamente a alguno de los transbordadores, a la cápsula del Apolo 11. ¿Qué es lo que hay ahí? Así es, hay varias secciones. En la sección principal está un homenaje al Atlantis. Recordemos que el Atlantis está tal cual, se nos mostrará en un reportaje más adelante que les tenemos preparado. Ahí lo tienen colgado. Están algunas experiencias muy interesantes para que tú puedas sentir lo que siente un astronauta al momento de viajar. Hay muchos ejercicios y muchas actividades lúdicas para los niños. Está también exhibido la parte de Marte con todos los aparatos que se utilizaron y los que se van a utilizar para las próximas misiones. Haces un recorrido por las bases. Déjenme decirles que, bueno, de este lado están la 39A y otras bases que han sido utilizadas. También les vamos a tener imágenes de la plataforma que está utilizando SpaceX para hacer sus experimentos. Es interesante porque sí se ven las dos generaciones. Las generaciones de las plataformas que está utilizando Estados Unidos y la plataforma de SpaceX que justamente parece de tipo espacial. Después de que terminas ahí, llegas a el ala del museo donde está expuesto un Saturno 5 que es del tamaño natural, que mañana les vamos a tener una animación muy, muy interesante con los detalles. Ahí vas a poder ver cómo eran y las dimensiones de esos cohetes. Y en este momento están exhibiendo una réplica del módulo lunar, tanto de Eagle como del Columbia. También hay otra parte de la nave que iba a traer a casa a los astronautas. Piedras, trajes, guantes. Está el guante, por ejemplo, de Tossaldry y muchísimas cosas que son súper interesantes si te gusta la ciencia. Y es más, creo que si no te gusta la ciencia, ya estando ahí te apasionas porque te das cuenta que eso no solo estuvo en manos de personas que hicieron historia, sino estuvieron fuera del planeta. Muy bien, pues Kike, te agradezco mucho. Muchísimas gracias. Estamos muy pendientes de tu trabajo. A ti, Paco. Un saludo a todos. Gracias, Imagen Televisión. Lo logramos. Eso, gracias.